Top 6. Científico de la NASA admite que la Tierra pudo haber sido visitada por extraterrestres. La verdad sobre esta noticia. Mis amigas y mis amigos, una pregunta que durante siglos ha intrigado a la humanidad es ¿Estamos solos en el universo? Hasta ahora no existe una evidencia satisfactoria y el tema OVNI es considerado tabú para la mayor parte de la comunidad científica. Pero la idea de que existen civilizaciones inteligentes en otros mundos diferentes al nuestro es fascinante y al mismo tiempo terrorífica. Ahora surgió la noticia de que un científico de la NASA admitió que ya hemos sido visitados por alienígenas. ¿Pero qué hay de cierto en esta noticia? Para que conozcas más. 6. Fox News Fox News publicó un artículo el 3 de diciembre del 2018 con el impactante título Un científico de la NASA dice que la Tierra puede haber sido visitada por extraterrestres. Como era de esperar, esa noticia causó sensación y se viralizó en las redes sociales. Pronto comenzaron a aparecer artículos difundiendo la información en los principales sitios de noticias del mundo. 5. La NASA. Todos los artículos que informaron sobre la noticia están basados en el documento publicado en el sitio web de la NASA. Este documento fue creado por Silvano Colombano, investigador del Centro de Investigación AMES de la NASA en Mountain View, California. Pero, ¿qué hay de cierto en la afirmación de que es posible que los extraterrestres ya hayan visitado la Tierra sin que los humanos nos diéramos cuenta? 4. Las precisiones. Lo que realmente dijo el investigador de la NASA es que los científicos deberían al menos tomar en serio la idea de que los extraterrestres pueden haber visitado el planeta Tierra. Pero Colombano afirmó que la forma en la que Fox News y otros sitios de noticias transmitieron la información de su documento, falsearon lo que estaba tratando de decir cuando lo escribió y que no reprodujeron su intención de forma precisa. 3. Más explicaciones. En el sitio Fox News se afirmó que Colombano realmente cree que los extraterrestres pueden haber visitado el planeta Tierra, algo que teóricamente no es imposible que haya sucedido, aunque la verdad es poco probable, por lo que el investigador de la NASA cree que vale la pena buscar evidencia de que haya ocurrido. Sin embargo, eso no significa que ya se haya encontrado evidencia o que exista alguna posibilidad de que los extraterrestres ya estén en la Tierra. 2. La confusión. La razón por la cual el artículo de Fox News fue tan desconcertante y sorprendente es que publicaron la información del documento del investigador de la NASA como si fuera un nuevo documento de investigación, verídico. Estos son un tipo de artículos formales que se basan en la evidencia y en el método científico y son artículos publicados en revistas de investigación de alto renombre. Sin embargo, el documento de Silvano Colombano exponía hipótesis, mas no evidencias. 1. El objetivo. El verdadero objetivo del documento del investigador de la NASA no era afirmar que ya hemos sido visitados por extraterrestres o convencer a nadie de esto. Fue un texto especulativo para animar a otros científicos a destinar recursos y participar en futuros proyectos de largo plazo para analizar informes de objetos voladores no identificados. El experto explicó, mi perspectiva era simplemente que los informes de fenómenos aéreos no identificados deberían ser objeto de un estudio serio, incluso si la posibilidad de identificación de alguna tecnología alienígena es muy pequeña. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre la idea de que los científicos destinen recursos a investigar ovnis? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Si quieres enterarte de las últimas noticias de tus artistas favoritos, te invito a visitar el canal que se llama Curiosidades y Más. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video. El nuevo tráiler de Capitana Marvel, detalles que revela y teorías de fans. Andy Vásquez, Ángel Jonathan, Marisela Delgado Solís, Cartoon Board, Oscar TV, Girleza Giraldo Giraldo, Rosaura Guerra, Williams M. Alcántara, Dania RG, Guillermo Da Costa, Luis Fernando Acevedo Marín, José Miguel Pozo, Melvin José Girón Galeano, Alexis Texas, Juegos Cris, Pía Toledo, Yo Soy Map, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.